Buenas tardes chavales bienvenidos al canal donde hoy os vamos a traer un vídeo muy interesante vamos a ver los consejos que desde mi punto de vista nos van a facilitar mucho la experiencia de juego tanto los que vayáis a empezar como los que ya lleváis un tiempo jugándolo son una parte bastante bastante buena para afrontar la experiencia del juego vale vamos a empezar y el primer consejo que os tengo que dar son los puntos de talento vale todo lo que vayamos a ver después o casi todo lo que vayamos a ver después va a necesitar un punto de talento específico para ello vamos a necesitar puntos vale y los puntos la mejor manera de conseguirlos son estas cosas de aquí que muchos ya lo sabéis pero los que estáis empezando aún no vale estos que son los refugios de preparacionista escondite de preparacionista en todos ellos vale aparte de una cantidad ingente de dinero una cantidad de munición bastante generosa armas y algún que otro desbloqueable vamos a encontrar tres puntos de experiencia en cada uno de ellos por tanto es una forma muy fácil muy rápida de conseguir estos puntos vale para conseguirlos dejamos unos vídeos en el canal para los que queráis verlo de cómo entrar en cada uno de los escondites vale no están todos pero vamos rellenando los poco a poco vale eso por un lado por otro lado por otro lado tenemos los desafíos que también nos consiguen eh dar puntos de experiencia de talento perdonarme vale tenemos que conseguir hacer esto pues bajas cuerpo a cuerpo conseguimos 10 bajas cuerpo a cuerpo y nos dan un punto de talento bajas por su fusil lo mismo vale conseguimos 10 y nos dan dos puntos vale esa es otra forma de conseguirlos vale la más rápida los refugios de preparacionista aparte de que ellos nos dan bastantes más cosas que no solo los puntos de talento segundo punto las armas las armas es un bueno es un fps vale es obligatorio llevar armas y cuanto mejor la llevemos pues mejor nos va a ir en la experiencia del juego tenemos un vídeo de las armas también os lo pondré a por aquí a la derecha vale para que le echéis un vistazo vale y veáis pues cuáles son las mejores y cómo equiparlas vale pero vamos a hacer un resumen de ellas vale os voy a enseñar mi outfit vale bueno por un lado en el cuerpo a cuerpo nos da lo mismo vale lo utilizamos poco podemos llevar el que queramos eso es y vamos no da igual vale podemos llevar los puños americanos si son aconsejables vale pero bueno cada uno que lleve lo que quiera porque lo usamos muy poco vale segundo la pistola 1911 vale muy importante esta pistola es la mejor y con la que mejor vamos a ir en sigilo vale la equipamos con el silenciador y con la mira a larga distancia bueno a larga distancia no es a larga distancia pero si tiene algo de acercamiento vale en la mejor mira que tiene la pistola vale esto para ir en silencio muy buena segunda arma sas 12 una escopeta que rompe vale echar un vistazo a los vídeos de los de las armas y veréis que son que es tremenda o sea todo lo que vea se lo carga luego la mira que llevamos aquí en la mira reflex vale tercer arma el acá ms con una mira telescópica táctica vale de nuevo echaros un vídeo a las armas y a las miras y veréis por qué seleccionamos estas esto es un resumen vale con lo mejor que podemos llevar vale y tercer cuarto vale el rifle de francotirador este no es el punto 50 no recuerdo el nombre vale pero es el otro vale hay dos rifles de francotirador pasaros por donde los vídeos de las armas para que lo veáis es el mejor vale con la mira ampliada vale esto nos va a permitir hacer zoom y aguantar la respiración vale esas son las armas que llevo yo siempre por defecto luego las podéis cambiar por los arcos las llamas eso cada uno pero esto es un un outfit un no sé cómo decirlo en español para pues un conjunto de armas vale que vamos a desempeñar cualquier cosa con ellas vale silenciador obligatorio vale siempre es obligatorio llevar silenciador y cargador ampliado en cuanto tengáis dinero pillarlo vale aquí como os decía antes los talentos que vamos a necesitar para las armas importante este vale mejora de explosivos esto es muy importante porque nos va a dar más munición munición que quema munición que explota vale vamos a tener mejora en explosivos este es muy importante vale luego estos dos vale que son las cartucheras para ampliarnos todas las armas vale y poder llevar tantas como llevo yo en este vídeo vale y eso sería lo más importante luego ya depende de cada uno pues del arma que necesita si lleváis su fusil pues tener desbloqueado la mejora de sus fusiles vale que es esta o sea su fusil perdón fusil vale que es esta entonces bueno cada uno cada uno que sepa sea que arma utiliza más y que desbloquee el que más le guste vale eso son en cuanto a las armas vale nosotros diré ya hemos visto cómo conseguirlos y hemos visto qué arma llevar y cómo equiparlas y diréis y cómo lo compro tercer consejo vamos a comprarlo con dinero y ese dinero lo vamos a conseguir en este punto de aquí vale os lo explico yo y os lo dejo en otro vídeo vale de cómo conseguir dinero vale atalaya de taft vale os pongo a la derecha el vídeo echarle un vistazo y os explico cómo conseguir ese dinero a manera rápida y de resumen vale aquí hay animales respamean muy rápido vale el tema es cargárselos conseguir las pieles cobrarlo y venirnos a una tienda a venderlas vale tenemos el cebo vale para atraer depredadores y estos animales que son los bisontes nos dan cebo entonces hacemos una secuencia infinita vale para conseguir lo único que aquí nos va a limitar es nuestra capacidad de llevar pieles vale por tanto aquí obligatorio otra vez llevar este talento vale este talento es muy importante vale nos duplica en la capacidad del inventario la capacidad del inventario y por tanto podemos llevar el doble de pieles que tenemos vale os lo explico en el vídeo del dinero echarle un vistazo también vale cuarto consejo hemos visto los refugios hemos visto el dinero hemos visto lo que podemos llevar con las armas vamos a ver el tema de los vehículos vehículos que vehículos el mejor muy sencillo estos vale sin ninguna duda el helicóptero es lo más útil en este juego tanto para atacar como para desplazarnos como para hacer cualquier cosa o un helicóptero desbloquearlo en cuanto podáis nos da lo mismo cual siempre que esté armado vale coger el que os guste nos da igual son todos iguales las armas las llevan iguales y el armamento es igual vale coger el que os guste siempre que esté armado fijaros que tienen cohetes y cañones de 50 vale mientras tengan esas dos cosas cualquier helicóptero es igual vale por tanto cuarto consejo el vehículo que más vamos a utilizar es el helicóptero vale quinto consejo teletransporte para conseguir las mejores cosas o sea las misiones vale y misiones puntos munición vale bueno aquí no nos deja no vamos a poder verlo no está disponible vamos a ver porque seguramente porque tengamos marcado algo vale vamos a desmarcar lo quinto consejo es hacer teletransporte que tampoco nos deja desde aquí bueno vamos a intentar hacer otro aquí no pues aquí vamos a teletransportarnos con ello que vamos a conseguir que nos vuelvan a dar misiones vale misiones que nos desbloquean cosas en el mapa que nos muestren puntos de interés que consigamos munición sin gastarnos el dinero vale teletransporte en nuestro amigo vale por tanto si veis acabo de entrar bueno aquí tampoco sé dónde están muy bien las cosas pero si vamos a entrar por aquí seguramente mira mirar por aquí la primera parte vale este que me da una misión de escondite por tanto cada vez que vayamos a respamear nos aparece vale vamos a hacerlo de nuevo vamos a ir a fallen si nos deja si nos deja viajamos otra vez hacemos otro teletransporte circula vale y vamos a tener la mala suerte de que no os lo voy a poder explicar así mirar veis yo la zona de john la tengo completa pero me sigue dando misiones vale si hacemos esto varias veces vamos a conseguir todas las misiones munición vale entonces el teletransporte nos ayuda mucho para hacer respameo de cosas vamos a ver porque por aquí tiene que haber bueno esto está abierto tarda un tiempo en respamear vale pero pero si hacemos varios teletransportes vamos a conseguir munición suficiente para para no tener que gastarnos el dinero vale nos podemos ir a otra zona del mapa completamente vale podemos ir a fate o podemos ir a jaco y vamos a conseguir ese dinero vale un sexto consejo que nos había explicado y es los compañeros vale tenemos nueve compañeros a nuestra disposición y combatientes que podemos contratar por ahí bueno los combatientes parece que son muy parecidos bueno lo podemos contratar por ahí lo bueno vale y lo que vamos a poder utilizar una vez tengamos este talento vale este obligatorio vale vamos a poder contar con dos compañeros a nuestra disposición y eso nos va a hacer que tengamos un escuadrón mortal vale porque vamos a poder contratar a nick y a grace vale y nos van a dar soporte desde el aire en cualquier situación es la mejor pareja de todo el juego vale en otras ocasiones nos puede valer otros tantos vale pero esto es lo mejor para la parte general vale para casi todas las situaciones vale por tanto sexto consejo compañeros los compañeros son muy importantes vale y nos pueden ayudar en situaciones bastante complicadas vale esta es la mejor pareja vale que podéis llevar vale desbloquearlos cuanto antes porque es obligatorio pues nada chicos si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo muchas gracias y un saludo hasta luego